Sesión policial, por supuesto Ponchallantas, movilización de policías, se registró ayer en la mañana en el Boulevard Lázaro Cárdenas de Ciudad Valles, tras un reporte de ciudadano de supuesto Ponchallantas de llantas. El hecho se reportó a la altura del entronque de la calle Galeana, en donde presuntamente habrían colocado puntas de varilla corrugada para dañar patrullas o vehículos particulares. Al lugar se presentaron elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Fiscalía General del Estado, a fin de verificar el reporte, el cual habría sido una falsa alarma ya que no encontraron ningún artefacto. Ignacio Barrientos para el Mañana Multimedios